Cuando yo empecé el gobierno en un momento muy difícil por el alto desempleo, se aprobó una reforma laboral que yo creo que era necesaria en favor del empleo. La han interpretado mal, han dicho Uribe quitó las horas estas. Aquí ha habido varios proyectos para derogar esa legislación. Esta mañana nosotros ayudamos a un consenso. En la Comisión Séptima del Senado, y eso logró una gran mayoría, una especie de casi que consenso total, propusimos una fórmula para darle una línea a los trabajadores. Unos estaban de acuerdo con una cosa, los otros estábamos en desacuerdo, pero para lograr ese consenso se definió lo siguiente. En la legislación que se aprobó en mi gobierno, responsable yo, quedó que la jornada ordinaria de trabajo podía ir hasta las 10 de la noche. Eso valió a que la interpretaran mal, lo que dijeron Uribe quitó las horas extras, que no era así. ¿Cuál fue el consenso que se logró y ya se votó en la Comisión Séptima del Senado? Propuesta nuestra, que no llegue la jornada hasta las 10 de la noche, sino hasta las 9 de la noche. Esto es, el trabajo después de las 9 de la noche es hora extra o tiene recargo nocturno.